La semana pasada le reportamos cómo las lluvias afectaron un poste de luz ubicado en la calle Isma, en Salas, en la colonia Nuevo Paseo, poniendo en riesgo a quienes viven y circulan por la zona. El poste tiene una grave fractura en medio de su estructura, lo que implica un riesgo latente de que caiga. Pese al peligro y que, ya han pasado varios días, las autoridades no han acudido a revisar la situación. Los cables de alta tensión quedaron colgando en medio de la calle, lo que también representa el riesgo para los ciudadanos de tener algún accidente. Juan José de Lagarce Hernández, director de Alombrado Público e Imagen Urbana de la capital, mencionó que, pese a que la reparación del poste no es competencia de la administración, se tendrá contacto con la Comisión Federal de Electricidad para que realice el mantenimiento del poste. Este es un tema recurrente en temporada de lluvias. Las cuadrillas también suelen reportar la situación y posteriormente se da aviso tanto a la compañía de luz como de teléfonos. Y en caso de las luminarias y estructuras correspondientes al ayuntamiento, se les da el mantenimiento debido, aunque estas son también afectadas por el aire y los impactos de vehículos. Para Global Media, Berenice Gutiérrez.